Fue instalado un escuadrón de seguridad ciudadana y la población espera que la presencia militar ayude a disminuir los índices de violencia en este departamento. El octavo escuadrón estará integrado para dar la seguridad en cuatro grupos, los cuales operarán en Izabal Chiquimula y dos grupos en Zacapa. Según la información, están capacitados para realizar capturas y la Policía Nacional Civil se encargará de las consignaciones. Son 525 hombres aproximadamente, traen vehículos, eso le da una movilidad para poder aproximarse inmediatamente a aquellos requerimientos que haga la Policía Nacional Civil o cualquier otra entidad de seguridad que así lo requiera. La violencia estaba desarrollándose cada día más y más en nuestro querido departamento y en la República, pero yo pienso que a partir de ocho o diez días están los primeros resultados, porque la realidad es que lo que se necesita en Chiquimula es seguridad.